Todo empezó el 5 de diciembre de 1978. Jay Coburn, jefe de personal de la EDS Corporation Irán, estaba sentado en su despacho de la parte alta de Teherán con muchos asuntos en la cabeza. El despacho estaba situado en un edificio de hormigón de tres pisos conocido por el nombre de Bucarest, pues se hallaba en una callejuela próxima a la calle de Bucarest. Coburn estaba en el primer piso, en una sala grandiosa comparada con las de Estados Unidos. Tenía el suelo de parqué, un elegante escritorio de madera y un retrato del Shah en la pared. Coburn estaba de espaldas a una ventana. A través de la puerta acristalada podía observar la oficina, con el personal frente a las máquinas de escribir y los teléfonos. La puerta tenía cortinas, pero Coburn nunca las corría. Hacía frío. Siempre hacía frío. Miles de iraníes estaban en huelga, el suministro de energía de la ciudad era intermitente y la calefacción se apagaba durante varias horas la mayor parte de los días. Coburn era un hombre alto, de hombros fuertes, un metro ochenta de estatura y noventa kilos de peso. Llevaba el cabello castaño rojizo, con el corte clásico de hombre de negocios y perfectamente peinado con raya. Aunque solo tenía treinta y dos años, aparentaba casi cuarenta. Observándole más de cerca, se apreciaba la juventud en su rostro franco y atractivo y en su fácil sonrisa. Sin embargo, tenía un cierto aire de prematura madurez, el aspecto de un hombre que hubiera crecido demasiado rápido. Había tenido que cargar con responsabilidades toda su vida. Cuando era un muchacho ayudando en la floristería de su padre, a los veinte años como piloto de helicóptero en Vietnam, después como joven esposo y padre, y ahora, como jefe de personal, teniendo entre sus manos la seguridad de los ciento treinta y un empleados norteamericanos y de las doscientas veinte personas que dependían de estos, en una ciudad donde la violencia de las turbas se había adueñado de las calles. Aquel día, como cualquier otro, Cowburn estaba haciendo llamadas telefónicas por todo Teherán para intentar saber dónde se luchaba, dónde surgiría de nuevo la violencia y cuáles eran las perspectivas para los días siguientes. Llamaba a la embajada de Estados Unidos al menos una vez al día. La embajada tenía una sala de información que trabajaba a las veinticuatro horas. Desde diferentes zonas de la ciudad, varios norteamericanos telefoneaban a la embajada para informar sobre manifestaciones y disturbios, y la embajada emitía entonces la noticia de que tal o cual barrio debía ser evitado. Sin embargo, en lo concerniente a avisos o informaciones anticipadas, Cowburn consideraba casi del todo inútil el trabajo de la embajada. En las reuniones semanales a las que asistía puntualmente, se le decía siempre que los norteamericanos debían permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios y evitar por todos los medios las aglomeraciones, pero que el Shah controlaba la situación y que por el momento no se recomendaba la evacuación. Cowburn comprendía la posición de los funcionarios. Si la embajada de Estados Unidos decía que el Shah estaba tambaleándose, éste caería con toda seguridad, pero éstos se mostraban tan precavidos que apenas proporcionaban información alguna. Desencantada de la embajada, la comunidad norteamericana de Teherán que se dedicaba a los negocios había establecido su propia red informativa. La mayor empresa norteamericana de la ciudad era la Bell Helicopter, cuyas actividades en Irán eran dirigidas por un general de división retirado, Robert N. McKinnon.